Mejor Estamos mejor si te sumas te desplomas Frutas y poemas tienes de ritmo sobre Y siento que vamos a correr por el desierto de Arizona Y bájame, quiero recorrer todo el plato que te arroja Te lo siento mejor 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 La maravilla tiene Mejor Bájame Bájame La maravilla tiene Bájame 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 Bájame